Casorimethi, polvo de garam masala, pollo. Lo dejamos reposar un poco y añadimos el ingrediente secreto de este año. Un ají mirchi, el ají más picante en la Tierra. Ya se pueden impresionar. ¡Oh, Juan! ¡Papá, eres genial! ¡Ya, ya, suficiente! Esto le dará a mi pollo a la mantequilla el toque para vencer el pollo a la mantequilla del Tío Rufy. Pero, papá, nunca has ganado. Este año va a ser diferente. ¡Ya llegó el Tío Rufy! ¡Hola, Tío Rufy! ¡Hola, niñas! ¡Hola, pequeño! Ni dos cinco centímetros menos. ¿Qué piensas del nuevo auto, Aman? Tal vez gasta mucha gasolina. Así es. Ahora, niñas, ¿están listas para probar el pollo a la mantequilla del Tío Rufy que las vuelve voraces? Por supuesto. Pero debes saber, papá tiene un ingrediente secreto nuevo este año. Ah, ¿como el pollo a la margarina del año pasado? Eso no terminó muy bien. Pero me gustó. Escucha, pequeño, eres bueno en otras cosas. ¿Cómo van tus manualidades? Hice este mantel. ¡Guau! Yo me hice vicepresidente de la firma de contadores. ¡Guau! ¡Felicidades! Me hice jefe de enfermeros. Ya sabes, salvo vidas. ¡Eso es grandioso! Dime, ¿mamá y papá están aquí? Les compré un viaje sorpresa por su aniversario. Sí. ¿Una carrera, pequeño? ¡Dana! Cuide el ají, es nuestra esperanza. Tranquilo, papá. Está a salvo con... ¡Citacosaurus! Es el ingrediente secreto de papá. ¡Entrégamelo! Creo que eso significa... No. El Citacosaurus es uno de los dinosaurios que usa espinas muy afiladas como defensa. ¿Cómo puedo evitar esas espinas? Tengo que... Agarrarlo. No lo logré. Igual que un puerco espín, un Citacosaurus usa sus espinas para alejar a quien intente atacarlo. ¡La casa del árbol! Sí. Podré adelantarme a ese pequeño herbívoro con espinas. Lo tengo. Lo siento, Citacosaurus, pero mi papá lo necesita más que tú. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Pruebas el pollo a la mantequilla del tío Rufy? Sí. Solo... Estoy probando el guiso de tu tío. Toma, Dana. Pruébalo. Ahora, prueba el mío. Me gustan los dos, pero el del tío Rufy tiene un poco más de sabor. No por mucho. ¿Dónde está nuestro ingrediente secreto? Aquí lo tienes. ¿Entonces es esto ingrediente secreto? No. ¿Qué es? Nada. Déjame verlo. No. Dámelo. No, basta. Detente. Déjame. No voy a darte mi ingrediente. Esto es... Un ají mirchi. Sí. El ají más picante de la tierra. ¿Por qué no lo pruebas? Con gusto. Nada. Apenas lo siento. ¿Estás seguro que es un ají mirchi? Tu turno. No, es un ají mirchi. Sí. Delicioso. Hasta quiero más. Oh. Deberías comer otro poco. Adelante, muérdelo. Vamos, papá. Me encantaría. Yomi. Tengo que ir adentro y preguntarle a mamá y papá si ya eligieron la fecha para sus vacaciones. Te veré pronto. Papá, no puedo creerlo. Le diste dos mordidas al ají más picante en la tierra. Yo tampoco. Pica mucho. Abre la llave del agua. Me arde la boca. El agua no funciona. Entraré por leche, Dana. No pierdas de vista ese ají. Tranquilo, papá. El ají está a salvo con... Dracorex, ni siquiera lo pienses. Sé que eres un herbívoro y ese es un ají. Pero... No, 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 no. Se lo llevó. Vuelve aquí, Dracorex. ¡Wow! El Dracorex usa su cabezadura con todos esos cuernos como defensa. ¡Oh! Para golpear y ver quién es más fuerte. Es hora del Dracorex. Oye, Dracorex. Mejor suelta ese ají. ¡Oh! Tienes que hacerte una pregunta. ¿Te sientes con suerte? Bueno. Si, Dracorex... ¡Oh, así es! No tienes tanta suerte. Lo tengo. Lo siento, Dracorex. Ojalá no te duela la cabeza. ¡Dodo! No estás dinoexperimentando con mi ají, ¿verdad? No, papá. Pero podría ayudar mucho con mi dinoexper... No, en dos minutos hay que añadirlo al pollo a la mantequilla. Voy para allá. Tranquilo, papá. Estás al bocón. Tericinosaurus. Te gustan las raíces, no el ají. Devuélvemelo. Ese ají, Michi, es para el pollo a la mantequilla de papá. Esas sí son garras afiladas. El Tericinosaurus usa sus garras largas como defensa. ¿Cómo voy a detenerlo? Piensa, Dana, piensa. Tal vez pueda llamar su atención. Oye, Tericinosaurus, sé que no hay modo de que atraviese tus defensas. Pero en verdad necesito que me devuelvas ese ají. Además, pica mucho y no te va a gustar. No te lo comas, no te lo comas, no te lo comas, no te lo comas. ¡Te lo comiste! ¿Ahora qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué? ¡Te dije que picaba! Adiós, Tericinosaurus. Debiste haberme escuchado. ¡No! ¡El tío Rufi ganará otra vez! Dana, ¿dónde está el ají, Mirchi? Te tengo buenas y malas noticias. La buena es que el ají está en la olla. Y la mala es que el Tericinosaurus lo escupió ahí dentro. ¿Tericino qué? ¿Ya pusiste el ají en la olla, Dana? Es que no fui yo. Fue el Tericinosaurus. ¡Hora de probar! Tío Rufi, no creo que quieras... ¡Oh! 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 Este pollo a la mantequilla sabe bien. ¡Oh! ¿Estás diciendo que gané? ¡No! ¡No! Creo que acabas de decir que gané. No, no. Solo estaba diciendo que... Acabas de decir que gané. Niñas. Bueno, sonó como que estabas diciendo... ¿A quién regalos? ¡Traigo regalos en el auto! ¡Acompáñenme! Yo ya tengo mi regalo. C Mauro y Luz. ¡C irrigó- ¡Gracias! ¡Gracias!